La crema marinera con atún es una idea deliciosa para tus almuerzos al aire libre. La mayoría de los ingredientes los encuentras en tu cocina. Es media cebolla cabezona roja finamente picada, un tomate sin piel cortado en trozos medianos, una lata de 80 gramos de atún Van Kams, zumo de medio limón, un sobre de crema marinera Maggi, dos tazas de agua y dos de leche. Me encantan los colores de la cebolla y el tomate juntos, además es una combinación ganadora para muchas recetas. No hemos terminado, pero esto ya se ve deli solo con combinar el atún y el zumo de limón. La crema marinera Maggi es súper fácil de hacer, solo tienes que ponerla a fuego medio y dejarla por 7 minutos, mientras la vas revolviendo. Ahora tomamos dos cucharadas de picadillo y la servimos, le agregamos la crema y ¡listo! Experimenta con estos ricos ingredientes